¿De qué lo acusaban, le diga usted? Las querías, no, las querías. Ah, las querías, perdón, las querías, disculpen la molestia. Se confunde, ¿quiere preguntarle algo? Usted que no lo conozco, no lo juro. Bien, es bárbaro. No lo juro, no lo juro, se escucha. Sí, estoy un poco nervioso porque acá, o sea, es raro, pero la sociedad ha inventado, digamos, ¿no? Bueno, así que lo... Andá y trabaja en la comisaría para decir... Ya tengo bastante, ya tengo bastante con lo de la señora, lo que pasó con el chico, el chico hay que curarlo. Vanessa, pero no buchoní a esa gente que está trabajando, Vanessa. Entonces no, las titulaciones son mis amigas. Empleate, 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 empleate en una comisaría, que podés ser buen comisario. Yo. Podés ser buen comisario. Mira, los de Pascua no me... Y correte porque te pego un beso en la boca. No, 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 los de Pascua no me faltan. Correte, correte. ¿Escuchaste? Los de Pascua no me faltan. Correte. Que no son precisamente... No, yo te digo esto, Mauro. De Correte, estuvieron reunidos el... ¿Me escuchás, Jacobito? Estuvieron reunidos esta mañana por el tema de la policía y ellos no quieren tomar cartas en el asunto con la situación de 5.000 travestis que estamos padeciendo. ¿5.000 travestis ya? 5.000 travestis somos. Y las kilos de bigotes que se visten a la noche y se muestran. Y les quiero decir una cosa, que no se olvide que estamos en elecciones, estamos... ¿Y vos qué querés que te preste atención por las elecciones? ¿Qué propuesta estás haciendo? Que tomen a cartas... Nosotros empezamos una campaña internacional... ¿Votan ustedes? Totalmente. Obvio. ¿Eh? A Carlos Menos, por supuesto que no. ¿Eh? Habría que fumigar a Buenos Aires. ¿Por qué fumigar? ¿Estás loco? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué sabe lo que yo? O te compras una agenda así para que te den todos los números de teléfono. Pero si vos llamaste, momia, si vos llamaste. Te vas a poner loco con 5.000... Te vas a poner loco con 5.000...